¡Viene Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡De Cristiano! ¡Al don! Cristiano, mira, ahí este ¡Corre! ¡Viene el bicho! ¡Lo falla, lo falla! ¡Viene el bicho! ¡Me dan mis dólares rápido! ¡Aprovechen! ¡Yo tengo el don! ¡Ayuda ahí! ¡Se va a penalti! ¡Viene Cristiano Ronaldo! ¡Santo Baveiro! ¡Gol! ¡Seguí! ¡Gol! ¡Gol del bichado! ¡Gol del bichado! ¡Gol del bichado! ¡Viene el bicho! ¡Viene Cristiano, va Cristiano! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol del bichado! ¡Sí! ¡Gol del bicho! ¡Gol del bicho! ¡Viene Cristiano Ronaldo! ¡Gol del bicho! ¡Gol del bicho, va! ¡Gol del bicho, va! ¡Gol del bicho! ¡Gol del bicho, va! ¡Gol del bicho! Bueno, never any doubts about it Cristiano Ronaldo para Al Nacer His contact is going to come